www.cuba.com 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 ¿Pero quién es el que dice que en Cuba no existe el índio? Es un equivocado. www.cuba.com 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 Vamos a la fila 1 Es suerte www.cuba.com www.cbra.com Si te vi una cosa, como va el, yo les voy a enseñar como va el, a ver, mira y esto es lo que Dios viene diciendo, yo quiero hermano, que tú no te desconcentres tú estás aquí hoy por Dios, tú viniste a ver a Dios, tú viniste a derramarte delante de Dios y Dios está aquí, yo lo único que quiero es que así mismo, como bien dice la palabra del Señor el enemigo puede venir como río, más yo y yo va, dice su palabra, levanto bandera yo no sé de lo que tú puedas haber estado pasando, yo no sé los esfuerzos que tú tuviste que hacer hasta venir hoy hasta aquí, pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo sabe, dice la palabra del Señor que hay recompensa, escucha iglesia, hay recompensa, hay recompensa por tu esfuerzo, por el trabajo por el precio que tú has estado pagando, el río fluirá pero tú eres libre, tú eres libre, lo que queremos es la libertad social, jurídica cultural, económica, política, en todos los sentidos, eso la esperamos y la queremos ellos quieren la libertad todos la queremos, todos la queremos y el hombre aunque no conozca la libertad, la lleva impresa así en el sello, en el corazón y eso la pone Dios, porque Dios al nacer nos da la libertad en un derecho nacemos libre, no nacemos esclavo, ahora si me hacen esclavo eso es otra cosa pero yo nazco con la libertad de ser hijo de Dios la libertad de ser hijo de Dios El territorio de Taino es un país más grande y más grande Antilles, que incluyen los países como Borrequén, que es conocido en Puerto Rico, Esquiquea y Haití, que es la República Dominicana y Haití, Cuba, Chamaica, que es conocido en Jamaica, el Bahamas, y incluso en el norte de Florida. La región Caribe es una región interesante porque es el primer lugar en todo el hemisferio occidental donde la colonización comenzó. La colonización de los pueblos indígenas, el saco y lobo de los recursos que se han tomado de este hemisferio y que se han llevado a ese otro lado del mundo, para ayudar a generar el desarrollo de ese lado del mundo. Porque cuando estás colonizando en algún lugar, la resistencia que tienes es de personas que se encuentran con la tierra, que quieren fight por lo que siempre han tenido, porque si uno conoce su historia, te van a querer ser libre. Entonces, hay una campaña desde el principio, para tratar de limpiar la memoria ancestral de la Taino de Taino. Entonces, ¿por qué es la Taino de Taino de Taino de Taino de Taino de Taino? Porque para ellos, para su naturaleza, para trabajar, los indianos tienen que morir, o ser muerto. Por lo que es la Taino de Taino, que es por lo que el indian, o el focus de Taino de Taino, es visto solo en el sentido de la arqueología. Todo eso es para que te olvides de que te olvides de que eres quien eres. Y no estamos diciendo que alguien no es un africano o alguien no es un espano, pero también estamos diciendo que algunos de los hombres son Tainos. Taino de Taino. Mírame la cámara esa para allá, papá. Este es los chicharrones. No me grabe, compadre. Están preguntando y está grabando a uno. ¿Para qué vamos a hablar de eso? No se ve nada en la carretera. Tremenda lluvia, nos corrió saliendo del pobre. Tuvimos que pararnos en una salida. Vamos a revisar el mapa. Estamos en el cobre, tenemos que volver a entrar a Santiago. Y de Santiago a salir por el Caney, Caney Cristo, Cristo la Maya. Entramos en la A1 y de ahí a Guantánamo. En Guantánamo recogemos una persona que me va a estar esperando. Y de ahí seguimos a Manuel Tame. Llegamos a Guantánamo. En Guantánamo entramos a la comunidad de Río Guaso. Que está bastante intrincada. Que está bastante intrincada. Y aquí estamos buscando la dirección 7F. Mira para allá. Es un parque de distinción. Hermano. 7F. ¿Qué? Toni Cortés. Oh, graba. Soy el hombre que yo estaba buscando. En mi casa allí. Ah, ¿eres tú? Sí, soy yo. Junio. ¿Qué dice? ¿Cómo te sientes? Grábamelo ahí para que el saludo. ¿Cómo me? Bien, bien, bien compadre. ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo sabías? No, porque sabía quién es ahí y vi la luz que es así. Y me paré ahí y dije así, pero usted no estaba mirando. Dale, montate, ven. A ver, monto. Vente por este lado, por este otro lado. Qué alegría me da. Sigue el resto en el equipo. Tú eres la familia de la nena. Sí, familia. Sobrino. Sobrino de la nena. Sí, señor. Bendiciones. Yo soy el sobrino. Tú eres el que nos vas a llevar, ¿no? Yo soy sí. Oye, gracias a Dios. No hay lío. Yo venía con la idea de poder montarnos en los caballos y subir. Y subir para allá arriba. Sí, en las partes. Para la comunidad india. Queremos ir a las llateras de los indios. Sí. Para allá de los indios. 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 Que a nosotros siempre nos dijeron que no había indios, que los indios se habían exterminado. Sí. Sí, aquí ya todavía... Si. Yo pensaba ahí directo ya para allá arriba. ¿Y el directo? Sí. Bueno. Pero, ¿y la nena? Está allá arriba? Está allá arriba. Ah... ¿A qué hora saldrá ella? ¿Si este bajará por la mañana? Por si hay que hacer algún papelé, o sacarle algún perlisco, o...? ¿Ustedes sacaron algún permiso allá cuando ustedes vinieron? Adelante, bueno, ellos saben que nosotros. Ellos saben, ellos saben, ellos no nos van a pedir. Mira, nosotros nos hemos pedido el permiso y ellos no nos han detenido. El objetivo principal es tratar de subir allá arriba y estar con los indios, poder estar con ellos. Para eso vinimos aquí, digo yo, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, la nena! ¡Esta es la nena! ¡Mira la nena! Tengo que cuidarte bien porque me la encargaron bastante. ¡Súper! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no, mira para acá! ¡Vamos a ver el patio de la casa, la nena! ¡Suscríbete al canal! ¡Mañana lo verán mejor! ¡Mañana acuérdate que tenemos que salir bien temprano la mañana! mañana para la zona de mar y para la zona de madres quiero subir bien donde podemos conseguir los caballos no se podía acabar porque porque muy lejos y como en carro vamos a alquilar la buena mañana y hacer de ese proceso que está esperando en la viz pero el carro está ahí el carro de a ver a la calidad de los indios cuál es la más cercana la calidad de los indios y hay indios 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 por esa zona yo no lo conozco mira primero de todas las cosas yo soy un poco no sé ya me dijo tú no vas a tener problemas todo está legal sí 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 yo lo que le estaba diciendo a ella que ahora que veníamos por el camino no no revolver mucho las cosas en este zona que no dejan pasar mucho turismo ustedes pasan por el punto todo todo fue normal no para nada porque de la hora del punto que yo vea un tour aquí en yaterra van a pedir papeles yo tengo todos los papeles de todo eso yo no tengo ningún problema yo no quiero como quiera tú entiendes los problemas que vaya a ver el área no hay problema con el pago de ellos no hay ningún problema no hay me quedé medio en medio y como ustedes nos presentaron ustedes mañana tienen antes de las 10 de la mañana tienen que presentar aquí para el papeleo correspondiente que son los que lo autorizan o no lo autorizan a andar en la zona no pueden andar fuera de la feria aquí para allá abajo se van a quedar y se van a quedar y hasta mañana vamos a ver yo sentí que te levantaste ven para acá para el cuadro el agua amanecer el campo cubano yateras amanecer el campo cubano no me metes un baño 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 frío o caliente frío ¿eh? esto no como la de la Habana ¿eh? esto es frío de verdad y ¿eh? porque acá delante ¿cómo te levantaste? ¿commo de dormirte? ¿cómo de dormirte? ¿cómo de dormirte? Más o menos. Más o menos. Imagínate, dentro de la cámara. Dile la verdad. Unite es mal con la entidad. Más o menos. Yo creo que tú sabes qué fue lo que pasó la noche. Que el policía vino a preguntar y todo eso. Porque paramos en el restaurante de arriba. Y le llamó la atención que vinieramos nosotros ahí al restaurante. ¿Tú no crees? No, si es un centro turístico, todo el mundo vive ahí. Pero fíjate que el hombre dice que el policía dijo que lo que le llamaba la atención era un tour. A esta hora. A la hora que viene. Pero a esta hora ya se empiezan a ir a los tours. Creo que la subida a la llatera híndida no va a poder ser. Yo estoy positivo, pero... Ya es demasiado vista. Y podemos poner en peligro todo lo demás que hemos hecho. No, 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 no. Bueno, vamos a entrar a... Bueno, vamos a entrar a la llatera híndida. Vamos a ver. Subida esta ahí hasta... ¿Cómo se llama, chico? Virginia Caffé. Virginia Caffé. Virginia Caffé. Y el compañero del sector pasó, me tomó los atos, me dijo que viniera. Yo fui a saludar a amigos allá. Estuve con ellos anoche. Y ya me estoy yendo. Entonces, pero no quería irme sin pasar por aquí. Y que supieran, tú sabes. Yo quiero venir. Y quiero subir a... A Manuel Tama. A ver los indios. Los indios de todos los cubanos que van allá arriba. Porque quiero hacer algo con relación a los indios. A los indios cubanos. ¿Qué debe hacer? Pido por escrito una data. Perfecto. Perfecto. Un muy grande de algo. Derecho. Bueno. Acabo de salir de inmigración. Y me dijeron que para su visite me voy a pedir una autorización para ver los indios. Perfecto. A todos los indios. Si no, se quedan en los indios. A todos los indios. Cálas de África. 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 No, 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 no Estoy aquí en un Moscovi Subiendo con Teobeli Pardo Que es mi socio, lo acabamos de conocer Pero Teobeli dice que no hay lío Que va para adelante Y hasta el final Entonces vamos subiendo A Manuel Tame, Manuel Tame En la caridad de los indios ¿De qué año es Moscovi este? En 1981, bravo Estamos en un Moscovi En 1981, mecánico Bajo político de la música Un Moscovi mecánico alterado Por Teobeli El hombre De amarillo Teobeli es el hombre de amarillo Teobeli es el hombre Que nos va a cuidar a nosotros Y nos va a subir hasta arriba Pues nada, dejamos el tour guardado En casa de una amistad También de Teobeli La señora me dijo Aquí hay seguridad Esto en mí ¿Tú te imaginas tú y yo sentado en Miami Tomándonos un trajito? Que nos pide de esperanza Que nos pide de hacer Troy, ven acá Ese es hoy Campeón olímpico Mira como lo tienen en Cuba ¿Cuántos países te pide hoy? Tú ves en Nicaragua Tú ves en Italia Tú ves en México Tú ves en China Tú ves en España Tú ves en México Venezuela En Italia Bueno, mi hermano Todo lo suerte del mundo Si, nada, tú sabes ¿Cómo estás? Oye ¿Cómo estás? Espérate, ven Dime ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa, amigo? ¿Cómo está la cosa? Te quiero, macho ¿Cómo estás? ¿Vas a tirar alguna cosita por ahí? ¿Eh? ¿Vas a hacer un reportaje o algo? No, lo que estamos es con la familia Compartiendo Ya, tranquilo Compartan Estamos aquí compartiendo Que estamos haciendo una grabación Si quieren pueden estar con nosotros ¿Una? Una graduación ¿De qué? De máster en ciencias ¡Wow! Felicidades Bendiciones ¿Dónde está la cámara ahí? ¿Cómo pasa frente a la policía? No, 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 no Mira, te di una calle Ahí hay buena Esa ahí hoy También olímpico Mira cómo lo tienen Me he hecho un peño Ese muchacho le han sacado Millones de dólares, brother Ahora, pero viste Cómo ese hombre Se dio cuenta de nosotros Tan rápido No, no, no No, no No, no Para cuando yo llegue con esto Le vas a ir para allá Para llegar a las paredes Tú crees que hay que hacer muchos kilómetros Más Yo lo que te digo Si tú pasas El río y subes la loma Tú llegas hasta la carrera Así luego ¿Verdad? Vamos a probar. Vamos a ver. Nos vemos. Yo estaba en motoclub Habana. Yo tenía una Honda a 1100. Me marcaba atrever. Yo la corría por el dinero en la autopista de Piran de Río. La había llegado a correr hasta 2.30, 2.40. Y la vendía en Habana. ¿Ese tío amigo me mataste? Imagínate, si yo lo que iba a hacer en Puerto Rico era irme para allá, el marido y mi hermana, entonces preparar un carro viejo y meterle toda la mecánica nueva. Porque ahí sí lo puedo hacer. Entonces dedicarme a correr los refuerzos por dentro del tubo, le pongo cámara por dentro y a correr por el dinero. Eso es lo que iba a hacer porque está rico. Yo me iba a tomar el arroyo ese, porque a ti esa agua está hace años, pero a mí ese yo tocó tus bajos. La que viene la pluma es más mala, porque viene hasta con los sapitos, los pescaditos y esos agentes. Y otro color. Se limpia porque esa corre. La tubería es estancada de una presa. Y es peor. Y los indios toman de esa agua también. Y de pozos a seres. De los pozos y eso lo hacen. Y sin el vino. Y sin el vino. Pero le pregunto si le gustan las chiquitas. Si le gustan las chiquitas, cuando tú ven ahí 100 cañas me vas a ver. El tipo tú sabes que te dice, no, si aquí las chiquitas cojadas se van por 10, se van por 20. Yo digo que las mías no, porque las mías le doy yo, viste, para que meriende, y desayuno, y va de trabajo. ¿Entiendes? 100 cañas sigo coger. ¿Y es tu mujer además? No, siendo mi mujer o no, si como quiera te vas a pegar los talos con otros, para eso que me den 100 cañas. 100 cañas más que tengo para vacilar ellos. ¿Y me sigo a otra en dos? Mira, a ver, a ver. Mira que vive este carro. Todos los sitios son de apellido... Ramire. ¿Dónde vive Roberto Ramire? Ramire Roja. ¿Dónde vive Roberto Ramire? ¿Dónde vive Roberto Ramire? Mi papá es apellido Roja. ¡Gracias! ¡Gracias! No te vayas porque tenemos que arreglarlo con el caballo. Todo es el caballo que yo veo. Me falta mucho. ¿A la carilla? Sí. Como 12 kilómetros. Pero ya el camino está de ventana. No, no. De ahí para allá eso está completo. Estoy grabando. Estoy grabando. ¡La puerta! ¡Cierra la puerta! ¡La puerta! Creo que se quedó. ¿Se quedó? ¿Eh? No. ¿Qué le pasó? Yo no la voy a subir. ¿Tienes solución? Sí. A ti nadie te paras, tú me dijiste que a ti nadie te paraba. Eso que sí. ¡Suelta, suelta! ya dale que ya la sacaste de ahí dale dale que ya la sacaste de ahí dale que ya la sacaste de ahí pero tú eres de aquí no de dónde y es verdad que hay indios autóctonos cubanos ese caballito es tuyo muy lindo cómo se llama caballo sin nombre gracias después de una prohibición de no subir un camino difícil cruzar el río pasar montañas y caminos complejos de rocas peligrosos no existe un solo cartel no llegamos a a la caridad estoy vaya verdaderamente molesto vamos a ver si estamos en el camino correcto no hemos visto un indio y además con el miedo de que nos quedemos sin gasolina pregúntale pregúntale oye la caridad de los indios ahí mismito tú vienes de allá ay gracias parece que sí que estamos llegando bueno estamos aquí en la caridad de los indios llegamos finalmente llegamos pensábamos que no iba a llegar pero gracias gracias a dios y gracias al hombre amarillo el caballo batila y el pájaro azul viste el pájaro azul como está oye subió cuántos cuántos veces ustedes han visto subir para acá arriba muy poco donde que estamos ven acá borra en la caridad en la caridad de los indios y donde están los indios estamos arriba de la ranchería pero ahí a la ranchería si no entra el bicho este no eso no ven acá y de verdad es allí desde arriba si los únicos legítimos que quedan en cuba que hora hay que hora puede ser doy pita que hora de tiempo uno se puede echar allí una hora una hora una hora una hora ahí de vuelta yo estoy diciendo una hora y media ya para el tiempo que él va a estar filmando allí pero en la carreta de él en la carreta en la carreta de él eso es rápido doy un día yo quiero filmar vamos a la carreta busca tu carreta toda la gente ahí yo la conozco el hijo somos compañeros todos ahí yo lo busco lo organizo eso ahí para que firme lo organiza ahí y después cómo bajamos es la misma carreta él lleva y te trae y todo él lleva y te trae me habla mal que la carreta de él le parecía bueno busca la carreta la lluvia lo va a preocupar la lluvia lo va a preocupar no ya de aquí busca un maero para tapar la calle no va a 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 el rancho lo están los indios de este medio de transporte que hay aquí arriba cuando el mandato que va a meter bomba para todo el mundo, ya vamos a ser cubanos. ¡Cartagena! ¡Ven a la mano! Espero que se muera fiesta. ¡Cartagena! No, no, Tony. El mejor, el líder de la revolución cubana. Oye, que yo soy revolucionario, mano, mírame. ¡Cartagena! Hazte cuenta que todo el mundo ahí se viva Miguel. Por pena ahí se viva Raúl. ¡Cartagena! ¿Verdad que sí? ¿Qué da pena decir? ¡Cartagena! ¡Cartagena! La azúcar sirvió, pero para el gobierno, no para nosotros. A nosotros nos quitaron una libra. ¡Cartagena! ¡Cartagena! Mira, yo le digo a ellos que no me creen que aquí el que tenga un solo núcleo no le dan sal. ¡No! Uno solo no, el que tenga dos personas no coge sal. No tiene derecho a comer con sal en Cuba. ¡Cartagena! ¿Dónde fabrican la sal? La mejor sal del mundo en la joven. ¿No ven la salina? La mujer tiene una tarjeta y él tiene una suela también y entonces ninguno no lo coge sal. La mejor salina está aquí y no tenemos sal. Y la mejor que se trae. No hay en cama donde está. No muera porque no hay caña. No hay vía de mesa. Y el café es para exportar mami, es para exportar. Es para exportar el café. ¡Ey! Yo estoy caminando por... El camino que va para la ranchería, ¿no? Para la ranchería. Esto se llama aquí La Lola. La Lola. El blanquillo de La Lola. ¿Fue que subiste ahí? ¿De qué manera? El campo. Y aquí la seguridad, hay mucha seguridad. No, no, no. No, no hay seguridad. ¡Guardia, guardia! ¡Guardia no! Aquí no hay guardia. Aquí no, pero bueno. Aquí no funciona, aquí es mozo. Aquí no hacemos un c练amiento. Panchito, el cacique, y estamos aquí precisamente porque estamos haciendo una historia sobre los indios cubanos. Gracias, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Saludos. Es un placer. Panchito, ¿y cuándo se va hoy? Hoy mismo si vinimos a saludarlo, a verlo y a hablar con usted, porque los libros de historia siempre han dicho que los indios cubanos fueron totalmente exterminados por los españoles. Pero ¿quién es el que dice que en Cuba no existe el indio? Es un equivocado. Le decimos ranchería, pero es ranchera de los mambices y los indios, que aquí era que campaban cuando los españoles vinieron y aquí era que ellos campaban. A mí me dicen cacique, pero yo soy cacique de montaña, que conozco, donde quiera que hay, un trillo, donde quiera que está toda la comunidad que hay aquí, la conozco. Ustedes ayudaron primero a los españoles y después ayudaron a los mambices. Eso fue así porque los españoles vinieron y después vinieron los mambices, pero no es porque estábamos con los españoles, no era porque estábamos, porque hicieron tanto masacre con los indios que quisieron exterminarlos y no pudieron. Porque tú siembras una mata, esa mata se seca, pero esa mata deja semilla que germina y se va regando. Y nosotros, el ser humano, somos iguales. Por eso el indio nos decía cacaba. Le voy a hacer una preguntita. ¿Se puede? Sí, cómo no. ¿Y cómo ustedes hicieron de Tami para acá? ¿Usted no lo ve en la televisión? En el carro. No, porque en Tami no es fácil para llegar aquí, que a veces no dejan, que lleguen aquí. No es porque estén aquí. Sí. En el 1982 yo le mandé una carta a nuestro comandante y él me mandó la respuesta, pero no, la quemaron antes de yo llegar a mi mano. Que me iba a dar toda la caridad de los indios, para que yo concentraba a todos los indios que yo tuviera a mi alcance. ¿Y quién quemó esa carta? Bueno, hasta ahora no sé. Llegó al municipio y desaparecieron. Pues yo digo, que la quemaron. Igual que un... ¿Y eso lo sabe Fidel, que quemaron la carta? No, no le he escrito. En Estados Unidos los indios tienen una comunidad solo, que les dieron tierra y ellos controlan toda su comunidad. Y la ley que rige es la ley de los indios. Bueno, ya te digo que nosotros cubanos, que todos somos igual. Amarillo, negro, blanco, donde sea, pero todos somos ahí. Vamos a ver el templo mío. Vamos a verlo, por favor. Todos vamos ahí. Aquí está Jesucristo, San Pedro, Santa Cruzada, Santa Bárbara. Y les voy a enseñar muchas cosas que tengo acá. ¿Puedo abrir aquí, Panchito? Sí. Hace viento, pero no lo hagas. ¿Cuál era la más cara aquella? Esa era la más cara con los que los indios peleaban. Bueno, ¿cuál era esa para abrir por ella? ¿Cuál era la mano? Esto era los machetes que usaban los indios. Este libro. Este libro es tan viejo Que estar era arrastrado completo, pero cuando viene un enfermo, acá, yo cojo, porque este libro tiene una oración, es para que le diga algo enfermo. Tengo, ahí hay menta que contra el cáncer. Tengo, mata por ahí, cáncer de cantidad de medicina. Entonces, ella hace jarabe. Reina, ¿usted hace jarabe en contra del cáncer? No. Es de catarro. De catarro. De catarro y de... ¿Quién se los enseñó? Yo veía a mi mamá haciendo. Y yo decía, pero bueno, yo tengo que hacer también. Y yo lo hacía. Aquí, fíjate lo que tengo. Mira, un caracol de piedra. Mira. Eso lo hallo yo, los calladores, por ahí trabajando. Partí la piedra y traje eso para acá. Mira, una palomita. Mira. Una serpienta. Mira. ¿Qué ves? Las dos formas. Las dos formas. Yo digo, ¿quién haría esto? ¿La naturaleza o los signos? Yo lo que sé es mantener mi tradición aquella que, como mi abuelo me decía, que perdió la guerra. ¿En qué guerra? En la dependencia. ¿Su abuelo perdió como índio? Perdió como índio. A favor de los mambices. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Cancio. Y Martí dijo, que durante un indio no fuera libre. Había que luchar hasta que todos los indios fueran libres en el mundo. Porque fueron una primera raza. Y dijo, que los cubanos, los primeros nativos cubanos, somos los indios. Yara, la india se va con el cacique Guamá. La tierra, el sol, la luna, el agua, el viento. La estrella y el lucero. Son cosas naturales que el hombre, vivimos de ellas. La tierra nos da tanto que comer, que si todos pensáramos en eso que nos da la tierra, y vivíamos la vida feliz con lo que nos dio la naturaleza. Ya un mensaje para el mundo completo, que se acabe la guerra, que no hay cajón, mamá. Muchas gracias. Muchas gracias, Panchito. Bueno. Usted no sabe el honor que usted me hace a mí. No, el honor se lo agradezco yo a ustedes porque me van a ver. Cuando ustedes tiren esto, me van a ver cantidad. Yo trabajo con la luna. Yo trabajo con el sol. Sol, sol, luna, préstame tu resplandor. Yo trabajo con la luna. Yo trabajo con el sol. Sol, sol, luna, préstame tu resplandor. Ahora estamos de regreso. Son como las ocho de la noche, no creo que yo de la noche. Siete y media. Siete y media, ¿no? Sí. Siete y media de la noche. Y estamos orando todos aquí en el auto para que el auto no se detenga y poder llegar. El camino para acá fue bastante difícil. Ahora, la noche, nos complica aún más. Pero, estamos muy contentos de la entrevista que logramos. Había una sorpresa grande porque ellos no se imaginaban y no sabían cómo nosotros habíamos podido traer. Ellos mismos nos dijeron a mi cámara. Para acá arriba no permiten que nadie pase. Nosotros logramos. Cuando la Tainos vivían aquí, ellos enseñaban los españoles cómo hacer esto. Pero luego la Tainos died y los españoles kepten esto. No puedes verlo así. Tienos tienen que ver que hay un intercambio de Tainos continuación, Tainos y españoles continuación, Tainos y africanos continuación y tenemos que tomar ese conocimiento en diferentes áreas. So it's not just a Okay, Tainas were here, they're dead Now we're Puerto Ricans and Dominicans And this and that It just doesn't work that way It's too complex to say that And there's plenty of evidence to show Communities in their entirety Continued well, well beyond They say people were supposed to have been Wiped out and extinct Look at the story of Enrique People say Oh, well in the first 50 years Oh, mamalina Yo me do Pal monte Oh, guamá Oh, daidá Ya se va Se va Pal monte O-m-guamá No, no. No, no. No, no. No, no.